Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Donde soberan ye Oh, 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 oh! Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Aba, Padre, Tu Hijo soy Aba, Aba, mi amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Aba, Padre, Tu Hijo soy Aba, Padre, Tu Hijo soy Aba, Padre, mi primer amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Aba, Padre, Tu Hijo soy El amor, todo lo espera El amor, todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Amor El amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Ven desarteлов La fe y la esperanza El amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la flor, la esperanza, el amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderán En esa es mi inseguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Oh, oh, oh Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor El que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor En esa es mi inseguridad Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me sostiene Es tu amor El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control No, 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 no No, no, no Esperemos el control de Cristo Y algo se genera Como crisis enряcada Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo 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 Mantente firme En la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De ti lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Estar a tus pies Estar a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignino a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres los pies libre de ti Todo el trago a ti Me rindo a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Resistamos, Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Más grande que estar a tus pies Heridas del ayer Más grande que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Más grande que estar a tus pies Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Angelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantes tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Cristo y derrama tu gloria Señor Dan el Jesús Derrama tu Espíritu de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti Derrama tu Espíritu, visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es tu amor Es tu amor Que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia eres tú Me escondite Tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Heredero mi vida cambiaste, heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré, ahora tengo un nuevo amarecer Eres el que quita el dato y me sustento, eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento, eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sucede, eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú